Bueno, los hemos reunido aquí, más que nada porque yo hago un pequeño raconto, como para que después Carlos Olano haga toda la historia de este hermoso proyecto que hoy queremos presentar. En general, es una de las ideas que está dentro de Rotary el trabajo con el medio ambiente. Y en eso, todo lo que pueda ayudar a este famoso y tan hablado cambio climático, creíamos que era interesante iniciar un proyecto y hacia ahí nos entusiasmamos con una idea que trajo Carlos a la mesa y le dimos para adelante. En realidad, la importancia es porque estábamos viendo que, por ejemplo, en nuestra ciudad, hay un déficit más o menos de una necesidad, digamos bien clara, de 8.000 a 10.000 árboles. Es decir, en esto era importante, calculo ustedes que necesitamos 22 árboles para darle el oxígeno a cada persona por día. Y necesitamos, con un árbol, somos capaces de poder aparar la contaminación ambiental de más de 100 autos. Es decir, fíjense la importancia que tiene para esto el tener la posibilidad de plantar un árbol. Y apareció esto, que es el proyecto en sí, creciendo juntos, un nacimiento, un niño. Carlos lo trajo a la mesa y hoy lo empezamos a trabajar. Bueno, Carlos. Carlos Olano, ¿cómo se ven instrumentando? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de este proyecto, que estamos muy entusiasmados porque realmente creemos que va a andar muy bien y va a ayudar muchísimo a la comunidad. Me decías, Gustavo... ¿Concretamente de qué se trata el proyecto? El proyecto nace con la idea de que, con cada nacimiento de un bebé, Rotary pueda darle a la familia para que plante un árbol. Ese árbol va a estar cuidado por la familia, por el tiempo que logre su autodesarrollo, su autosustento, el árbol. Y sobre todo lo que busca es concientizar de la importancia que tiene el árbol en la vida de todos, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Nosotros ya tenemos, como para empezar este proyecto, lo vamos a lanzar, o sea, a partir de mañana, primero de julio. Pero sí hemos tomado como referencia que todos los nacimientos que hayan ocurrido durante el mes de junio, a todas las familias les vamos a ofrecer también que puedan plantar un árbol. Y si alguna otra familia tuvo un bebé durante el año 2022 y espontáneamente quiere venir a buscar un árbol, también se lo vamos a dar. Este es un poco la idea. ¿Y si el seguimiento del umbramiento se va a hacer a través del hospital y de la clínica? Sí. No, a través del hospital y la clínica. O sea, los datos de las familias nos lo van a aportar ellos, lógicamente, bajo el consentimiento de las familias. Y nosotros nos vamos a comunicar con cada una de las familias para explicarles en qué consiste el proyecto, ¿no es cierto? Inclusive, ya nosotros tenemos comprado seis variedades distintas de árboles que se plantan, a lo mejor, en distintas épocas, también por la característica, y creemos que, de acuerdo a los nacimientos que hay en el último censo, han bajado los nacimientos, pero creemos que podemos estar plantando entre 30 y 40 árboles por mes, que para 9 de julio es un buen número. La familia puede elegir donde lo quiera plantear, ¿no es cierto? La idea es que lo planten en el mismo terreno donde viven, ¿no es cierto? Porque ahí van a hacer mejor el cuidado y también el bebé va a ir creciendo junto con el árbol. Es muy lindo poder vivir toda esa experiencia, ¿no? Y de hecho cuando sea más adulto no va a poder cuidar. Esto nace de la idea que, esta idea ya existe, no estamos inventando nada nuevo. Esto ya existe, inclusive en otras comunidades pequeñas, te diría, de la provincia de Buenos Aires hay este proyecto. Hay algunos, una comunidad como es Saliqueló, hace 27 años que lo tiene. Y esto nació de la idea de una bibliotecaria de esa comunidad. Después lo tomó el municipio y hoy lo hace directamente, tienen hasta vivero y todo. La idea nuestra hoy es empezar a través de Rotary directamente con la familia, pero esto no quita que el día de mañana podamos sumar al municipio 9 de julio y lo podamos abrir a los espacios abiertos, ¿no es cierto? Ya sea plazas, parques, todos los lugares que el municipio necesite hacerlo. Pero no en esta primera etapa. Perdón, ¿esta idea también la puede tomar algún otro club Rotario? Sin lugar a duda creo que esto va a aprender en algún otro club Rotario porque en definitiva no es tan difícil de poder llevar adelante, ¿no es cierto? Lógicamente nosotros hoy todo esto lo estamos haciendo con recursos propios obtenidos de las campañas que hacemos de recaudación, llámese Gran Barata. Bueno, estos fondos los sacamos de la última Gran Barata, ¿no es cierto? Para comprar estos árboles. ¿Tienen algún tipo de asesoramiento al respecto? Sí, totalmente. Bueno, hoy acá nos acompaña Paula Ferrere, que ella es del INTA y a su vez es técnica forestal y nos va a ayudar muchísimo en todo el asesoramiento. De hecho nos está ayudando en todo el asesoramiento. Junto con ella hemos tramitado también en la parte forestal de la provincia de Buenos Aires la donación de árboles, que bueno, eso pueden llegar o no pueden llegar, ¿no es cierto? Eso se verá, ¿no es cierto? Pero ya hicimos el trámite. También colabora en todo este proyecto, es Conciencia Agroecológica, a través de Quito Pelati, que también él va a estar en todo el asesoramiento a las familias y en un seguimiento de qué vamos a hacer para que cualquier duda que vaya surgiendo en el desarrollo del árbol o lo que sea, que tengan un referente para consultar, que sabe de esto, ¿no? Bueno, le cambio de tema porque normalmente en esta época del año los clubes de Rotary a nivel internacional es en el cambio de autoridades, la renovación de autoridades. ¿Cómo está previsto eso en el caso del 9 de julio? En el caso del 9 de julio lo vamos a hacer el 12 de julio y el próximo presidente está acá al lado mío, que es Alberto Minotti. Así que, y él también va a dar toda una continuidad a todo el trabajo que se viene realizando, ¿no es cierto? Eso es lo que buscamos en Rotary, que las cosas no se detengan porque cambie un presidente, ¿no es cierto? Esta es la idea. Bien, en el tema de los árboles, ¿la familia tomará contacto con ustedes o ustedes con ellos considerando los días, los horarios en los que se pueden contactar, que está abierta la institución? ¿Cómo va a ser? Bueno, en principio vamos a tener los datos a través de la clínica, a través del hospital, con el consentimiento de la familia, ¿no es cierto? La familia que acepte que le interesa plantar un árbol, nosotros nos vamos a comunicar con ellos, le vamos a dar toda la información y vamos a coordinar la entrega de ese árbol. Normalmente, uno tiene que entender que una familia que tiene un bebé, hay un cambio grande en todo el entorno familiar y no es oportuno a lo mejor irlos a molestar ni bien nacido el bebé, ¿no es cierto? Pero la idea es, pasado un mes, allá por mediados de agosto, vamos a hacer una capacitación a todas esas familias, los vamos a traer al club y ahí les vamos a entregar un árbol a cada familia para que se lo lleve a la casa y lo plante. Esta es un poco la idea. Un aspecto a tener en cuenta también es cuál es la época del año más aconsejable para la plantación. Uno de los motivos por los cuales estamos iniciando esto en esta fecha, porque julio y agosto es la mejor época del año, ¿no es cierto? Independientemente que también se pueden plantar en octubre, noviembre y diciembre. Después hay un periodo que a lo mejor no es tan conveniente plantarlo. ¿Qué es el verano? Ahí para esos casos nosotros tenemos pensado darle una planta igual para que la empiece a cuidar dentro de la maceta, ¿no es cierto? Y cuando llegue la época ideal de plantarla, ahí ya ayudarlo también para que la puedan plantar. ¿Y los próximos eventos se tiene en la institución? El más importante es este. Estamos proyectando una gran barata para agosto. Ya estamos organizando el festejo del Día del Niño en Ciudad Nueva. O sea, estas son las cosas más o menos más recientes que les puedo comunicar. Bien. Y Alberto Minotti, para terminar, cuando suma, ¿cuál puede ser la idea fuerza que siempre caracteriza a una gestión o a una presidencia? En realidad, como decía Carlos, lo que nosotros hablamos dentro del club es de continuidad. Es decir, reforzar y mantener nuestros proyectos a lo largo del tiempo. Es decir, estas son ideas que nunca vamos a dejar de... Y una idea como esta creo que, en cierta forma, es abrirla también para que la comunidad, en lo que pueda aportarnos, también lo vamos a recibir. Y esto también es una forma de que, ante cualquier proyecto que pueda haber sumado al cambio del medio ambiente o al cambio, todo lo que podamos trabajar sobre ello, bienvenido sea y estaremos aquí para escuchar y para ayudar a llevar adelante otros proyectos. Hay un proyecto dando vuelta, que ya lo he hablado con la Escuela Técnica, que bueno, más adelante le daré muchos más detalles, pero también corresponde al medio ambiente. Así que en esto, más que nada, como te dijo Carlos, es un proyecto que es amplio. Así como salimos a comprar también, si alguna empresa por hoy o alguien nos quiere donar alguno de esos árboles nativos, con mucho gusto también los recibiremos, porque bueno, también es alivianar un poco los gastos que tiene el club. Sí, en este momento tenemos fácil 200 árboles para iniciar el proyecto, o sea, estamos muy optimistas como para lanzarlo, ¿no es cierto? Pero como decía Alberto, viene bien que la comunidad toda sepa y aquella persona que quiera donar, aunque sea de a un árbol, nos viene bien porque está contribuyendo a todo el medio ambiente de 9 de julio. Tengan en cuenta ustedes que en realidad con un árbol que planteemos, ya estamos haciendo, disminuyendo la capacidad de contaminación del aire y en el auto y todo lo que pueda ser. Y se necesitan 22 árboles para dar oxígeno por día a cada uno de los habitantes. Es decir, esta es la realidad con que por ahí no la tenemos en cuenta y que es importante que se relate. Es un dato revelador y trascendente. Muchísimas gracias. Bueno, desde la sede del Rotary Club 9 de julio, la palabra de su presidente, Carlos Olano, y del que va a asumir el doctor Alberto Minotti. Y con esta imagen, de la gran parte de la rama femenina, nosotros estamos cerrando esta transmisión. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.